No te puedes marchar Aléjate de mí No hay nada más que hablar Conmigo no perdí Antes cuando me amas Perdí conmigo a las chicas de la gente no perdí Que nadie te cuida los grupos de crecer Ahora con tanto que estás aquí Pero más bajo el viento yo también también Si no es un pijamán Ahora te puedes marchar Aléjate de mí No hay nada más que hablar Conmigo no perdí Antes cuando me amas Perdí conmigo a las chicas de la gente no perdí Que nadie te cuida los grupos de crecer Ahora con tanto que estás aquí Pero más bajo el viento yo también también Si no es un pijamán Ahora te puedes marchar Si no es un pijamán Ahora te puedes marchar ¡Viva la chica! ¡Chile! ¡Qué guapos los aplausos! ¡Aplausos! 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 Gracias.